Gracias por el saludo ¡Vamos amigos! Y ya no puedo seguir esperando Veniste volando, veniste volando En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así... ¡A ver los coros! Veniste volando, dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Veniste volando, veniste volando ¡Otra vez! ¡No! Veniste volando, dale que tengo ganas de verte Te quiero mucho, mucho más que ayer En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer En el amor no hay tiempo que perder Te quiero mucho, mucho más que ayer Por eso nena hoy te quiero ver Y grito así... ¡A ver los coros! Veniste volando, dale que tengo ganas de verte Y ya no puedo seguir esperando Veniste volando, veniste volando ¡Gracias! ¡Así me ves a pasar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te digo un día a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!